Ya estamos aquí, programa del jueves grabado inmediatamente después del lunes. Nos hemos cambiado de ropa para cargarnos el récord, pero por vaguería no hemos quitado el combate de Valentina, que es el que tocaba por la grabación. Bueno, nos hemos destapado los entresijos de Generación MMA y no hay secreto ya. No hay secreto ya que se graban dos programas el lunes por la mañana, por eso tenemos esta cara de sueño, pero he empezado a hacer grabaciones de vez en cuando, los domingos por la noche. Todavía no hemos empezado a hacerlas con cervecitas, que ya sé que tú no eres de cervecitas. Pero sí que es cierto que la dinámica del domingo por la noche, estás más despierto, es un horario más gamberro, grabar las 10 a las 11, da también juego, ¿eh? A mí me mola, mola más que el lunes, ¿eh? ¿Tendrías los domingos por la tarde de noche? Sí, claro, mucho más que el lunes. Pues nada, chicos, hasta aquí Generación MMA, nos vemos en la tarde. Se graban los domingos a partir de ahora. Pues a partir de ahora te llamaré los domingos. Nos quedamos con una duda el día anterior. El debate. ¿Puede Tony Ferguson ganar a Khabib Nurmagomedov, que como ya sabéis se dice Khabib Nurmagomedov? Ah, eso no lo sabía yo, lo que lo he pedido. Eso es que no estás viendo Generación MMA, pensad. Perdóname, perdóname, pero algún programa me lo salto. Pues, hombre, yo puedo explicar por qué te lo saltas, porque como ya me has dicho a mí varias veces y como te estoy intentando extorsionar para que cuentes, vives en el puto monte perdido. Bueno, no sé si en el monte, vives en el campo y ahí ya no explico más, pero es complicado ver el combate. Bueno, ya en otro programa hablamos en profundidad de eso. Siempre dice eso, tío. Es que da para demasiado y yo quiero hablar de Khabib y Ferguson, pero sí, yo nada, yo vivo en el campo y ahí no hay posibilidad de ver nada. Lo veo en el gimnasio todo, no tengo internet en mi casa. Vale. ¿Puede o no puede? Si lo tengo que decir con una palabra, puede. Bien, eso es lo evidente. Javi Fuentes puede ganar a Javi Nurmagomedov un día en una pelea. ¿Por poder? Puede. Tony Ferguson tiene muchas más posibilidades que Javi Fuentes de ganar a Javi Nurmagomedov. Ahora, desarrollalo. Puede, puede con su alcance, con sus puños largos, bueno, tiene un estilo de boxeo en el que mete golpes desde ángulos muy raros, maneja muy bien la distancia y puede que en una posible distancia de striking le saque bastante ventaja a Khabib. ¿Que si le podría derribar o podría defenderse de los derribos? Difícil, difícil, bueno, difícil dar una respuesta concreta a eso. Veo, veo a Javi tirando a Ferguson al suelo, pero le veo también recibiendo mucho daño, cansándose, retrocediendo ante los golpes de Ferguson y a lo mejor sus entradas a derribo, sus intentos de llevarle contra la jaula ya no son igual de efectivos que en otras peleas que hemos visto. Así que ahí está un poco la cosa, ¿no? En realidad nadie sabe lo que va a pasar y todos queremos verlo. Bueno, le preguntan esta misma pregunta a Tony Ferguson, que ya sabemos que tuvo una semana de odiar al mundo, y él contestaba, yo cuando veo a Khabib creo que es un luchador muy bueno, pero si le pones una pared. Si no le pones una pared no es tan buen luchador, es decir, la mayoría de los derribos, seguro que es un élite, pero la mayoría de los derribos de Khabib son contra la jaula. Y Tony Ferguson decía algo así como, en mi gimnasio no hay ni cuerdas, ni paredes, ni nada. En mi gimnasio no hay nada. ¿Por qué? Porque el día que me pelee con Khabib, mi espalda no va a tocar esa jaula. Nunca. O sea, yo voy a pelear y si nos tenemos que ir al suelo que sea nos vamos a ir en el centro del este, pero yo no me voy a quedar contra la jaula y que él me coja el tobillo, me levante la rodilla, me deslice, no. Muy interesante la reflexión sobre Khabib, no lo había pensado, lo de que siempre tira cerca de la jaula. Y ahora mismo podéis mandar un vídeo en el que se vea haciendo un derribo normal y que derriba normal, pero que suele ser la estrategia. Sí, la mayoría de derribos, si ahora que lo pienso, es verdad que son contra la jaula. Lo que no me cuadra es que Ferguson diga que no lo entrena. ¿Por qué no va a ocurrir? O sea, eso para mí es el fallo más... no sé, no sé cómo decirlo. Un fallo tonto de alguien. O sea, no, no, es que a mí no me va a llevar contra la jaula porque ya le voy a ganar antes. Es un fallo tonto, pero el que comete el fallo es un tío que está pinzado de la cabeza, que lleva 12 peleas sin perder, que como está pinzado de la cabeza cree completamente que es mejor que Khabib Nurmagomedov. Inspiracionalmente le compro la idea. O sea, si el tío siempre hace locuras y le va bien eso de entrenar corriendo por el monte, pero no corriendo, sino que de pronto se sube a una roca y hace la postura de la grulla y se queda ahí 20 minutos haciéndola. Y es su forma en la que ve las artes marciales. Es una de estas personas que vive las MMA más como un arte marcial y como un deporte de contacto, ¿sabes? Entonces, si a él le lleva saliendo 12 peleas bien eso, raro es que no tenga un montón de tips de esos de... Y contra Khabib lo que yo entreno es el codazo porque se va a poner una distancia rara y le voy a clavar el codo, no sé. Sí, sí, tiene mucho sentido. Y obviamente a Ferguson le están funcionando las cosas. De la manera que las haga, sus ideas locas o sus cosas le están funcionando. Pero... Bueno, pero creo que la situación de estar contra la reja es algo que es muy probable que ocurra y al revés, en vez de ignorarlo, debería estar potenciándolo a tope. No sé, que en su cabeza tiene la idea de no, 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 me voy a centrar en darle codazos y tirar yo pa'lante y llevarle yo a él contra la reja y oye, que a lo mejor le funciona luego. Pues genial, ya lo veremos. Pero si... no sé, si Khabib con que presione un poco, intente dos o tres derribos, se tira por él, es muy fácil en cualquier pelea de MMA llegar contra la reja. Solo con que te tengas que defender de un par de derribos, ya tienes que hacer tus sproubles para atrás, tus movimientos hacia atrás y prácticamente vas a acabar al lado de la reja. Pero hay dos cosas que quizás, una, Tony Ferguson, no es un pelado al que te quieras llevar en el suelo. Porque, evidentemente, Khabib buscaría pelea. Te llevo al suelo y hago lo que hago siempre, gano en el suelo. Pero... el jiu-jitsu raro, el funky wrestling que tiene Tony Ferguson, le puede dar muchos problemas a Khabib. No habrá casi nadie que entrene con él haciendo ese tipo de cosas, solucionando cualquier posición negativa en el suelo con una voltereta, arriesgando. ¿Esa distancia de codos puede ser muy perjudicial para Khabib? Sí, estoy de acuerdo en que Ferguson es bastante peligroso en su guardia, solo por esos codos que lanza, esas piernas largas que tiene, para cerrar triángulos, para hacer volteretas locas, homoplatas o lo que sea. Pero puede que Ferguson tampoco haya estado nunca en una situación que te esté lanzando bombazos constantes desde esa posición de tener en el suelo, ya sea en tu guardia o en una media guardia. Veremos a ver si puede aguantar esos bombazos, que no es lo mismo que trabajar tu jiu-jitsu con alguien que está menos activo. Pregunta para los seguidores de Generación MMA y también para ti. Si tuvieses que darle un porcentaje de victoria a Khabib y uno a Tony Ferguson si se pelean el mes que viene, o sea, sin ninguna alteración de la pelea, ¿qué porcentaje le harías a cada uno? 60-40 a favor de Khabib. No era ese el porcentaje que había contra Conor McGregor, ni mucho menos. Contra Conor McGregor era una cosa de 80-20 o 75-25. Bueno, lo estoy diciendo yo, pero lo que me suena a mí... De estadísticas generales. No hay que olvidar que yo hice... Bueno, claro que hay que olvidar porque no tengo ningún tipo de repercusión. Pero yo hice un vídeo sobre los motivos por los que Conor McGregor puede ganar a Khabib. O esa victoria. ¿Estás al tanto de lo que es la teoría de los Greysi de verde, rojo-verde, zona verde, zona roja-zona verde? Probablemente lo habré oído de alguna otra forma, pero con eso de los colores no me suena ahora. Pues los Greysi básicamente, como su estilo básico es el jiu-jitsu, aunque ahora cualquiera que entre en el jiu-jitsu suele tener algunas nociones de striking, ellos dicen que tienen que mantenerse en la zona verde y pasar por la zona roja para volver a su segunda zona verde. ¿Qué sería esto? Zona verde es la distancia en la que en un conflicto no te pueden golpear ni con patadas ni con nada porque estás demasiado lejos y mínimo ya tienen que intentar golpearte y entonces tú ya sabes que es una pelea. O sea, tú tienes un conflicto en la calle o donde sea y tú te mantienes a un metro y medio que no te pueden dar. Entonces ya por lo menos si él intenta agredirte, tú ya estás a una distancia muy alta para saber que aquí hay una pelea. Zona roja es la distancia de los golpes y zona verde de nuevo para ellos es la distancia de estar pegado en el clinch donde ellos ya saben que son superiores. Vale, entiendo, entiendo obviamente el concepto y... Y te pareces una basura. No, no, no. Y me meo yo en los colores de lo crazy. No, no, entiendo, entiendo lo que quieres decir y... Pero ¿qué es tu pregunta referente al combate en eso? ¿Cuál es tu pregunta? Que por primera vez, o sea, contra Javiv Nurmagomedov cualquier peleador que se haya peleado con él había dos zonas, que era zona verde, no nos damos ninguno y mi verdadera zona verde es estar en una distancia en la que puedo pegar a Khabib pero él no me puede derribar. Una distancia muy poco probable. Si te pones a una distancia puñetazos, él ya puede entrar al derribo. Exacto. Con Tony Ferguson es zona verde, zona verde, zona verde. Tony Ferguson va a estar bien en cualquier punto porque aunque en el clinch sea favorable la situación para Khabib él va a estar muy cómodo si van al suelo dentro de Khabib. No es lo que va a querer, pero él en la distancia de los golpes está cómodo porque tiene su striking que se presupone mejor que Khabib. En la distancia del clinch tiene los codos, tiene la confianza que se necesita para ganar Khabib que es decir, no es que de verdad pienso que soy mejor que él. Connor se dice que lo pensaba. No estoy seguro de que Connor pensase que era favorito él solo para la pelea. Él tiene que pensarlo, si no, no va a pelear. Pero en este caso mi conclusión es que Ferguson se siente cómodo en cualquier área y Khabib no está acostumbrado a que quieran estarle en el área del derribo porque sea mejor que él. Yo la teoría para Ferguson verde, verde, verde. Creo que es muy teórica que Ferguson vaya a estar cómodo en una media guardia contra la reja por debajo. No, por supuesto que no. Y Khabib soltando bombazos. De verdad que tener a alguien como Khabib encima, con las piernas cerradas, que tú te estés cansando de intentar salir, de intentar hacer fugaz de cadera, que cada dos segundos tengas un bombazo en tu cara, que estés intentando salir pero te tengas que cubrir al mismo tiempo. Eso es totalmente agotador. Entonces, ¿hasta qué punto Ferguson podrá estar cómodo con eso? Bueno, a lo mejor tiene sus volteretas y sus recursos desde ahí, pero... Pero yo lo primero que pienso es, cuando Conor Magrego se pega con Khabib, Conor quiere estar en una distancia en la que él pega y sale. Pega y sale. Para que Khabib no le tire y nada más empezar el combate, Khabib ya le coge una pierna y están mucho tiempo luchando por salir de la pierna o no. Y esas son las distancias. Y tiene la mala suerte que estando tan pendiente del Gressling de Khabib, le llega un overhand. Pasa siempre. Juan Espino cuando golpeó a Maurice Green con ese overhand, era porque Maurice Green estaba muy pendiente del derribo. Sí. Entre otras cosas, que claro que pueden meter un overhand, pero que suele ser que cuando peleas contra un Gressler, no estáis probando tu kickboxing o tu Muay Thai contra tu Muay Thai, es tu Muay Thai defendiéndote de sus derribos. Exacto, exacto. Entonces, Conor estaba en la posición insegura, de no voy a estar a media distancia para que no me gane el derribo fácil. Tony Ferguson se va a plantar a 80 centímetros de él y le va a intentar dar un codazo. Tony Ferguson no va a mantener la distancia, no va a ser su pelea. Sí, yo creo lo mismo. Y parece que estoy aquí defendiendo a Khabib, pero realmente veo a Ferguson con muchas posibilidades de decir, no, no, que si te acercas te voy a dar un rodillazo, si te acercas te voy a dar un codazo, si me entras a derribar te voy a coger un darce. O sea, veo a Ferguson con muchísimos recursos. Pero claro, Khabib es uno de los mejores luchadores que hay en MMA, su golpeo también es muy bueno, veremos a ver si en los intercambios no da alguna sorpresa, y el físico también de esa presión constante, Ferguson también lo es, también es un presionador constante, entonces va a ser como un choque que alguno de los dos va a empezar a decaer. Ya veremos quién es de los dos. Que prepara bien su estrategia Khabib, que no se sienta muy confiado porque le pueden dar la sorpresa. ¿Cómo se llama el derribo este tan vistoso que hacen muchos yuyuteros tipo Ryan Hall, que te tiras al suelo buscando su pie rodando? ¿Solder Roll o algo así? Sí, se le suele llamar Imanari Roll, que se había un peleador japonés que se llamaba, bueno, el nombre no lo se llama, Kizazu Imanari, que tenía un montón, que hacía eso todo el rato, que hacía mucho eso en las peleas de MMA y se tiraba siempre a por las llaves de pierna, y entonces se quedó como Imanari Roll. He visto a Ferguson hacer eso, y cuidado, que cojas y le pilles a Khabib la pierna y le digas, ala, a tu casa. Sí, es que no lo veo descabellado tampoco, que Ferguson se saque de la manga una locura de esas y que le sea efectivo. Bueno, pues hasta aquí el gran debate de... Me imagino que será esta semana, como decimos, lo grabamos el lunes, lo mismo el jueves se ha retirado Tony Ferguson y estamos aquí hablando por hablar. Os ha lesionado Khabib. Bueno, por suerte la pelea de Khabib contra Poirier es en septiembre, la espera de Tony Ferguson, si no se mete a alguien de por medio, un Justin Getche o algo de eso, que sería muy divertido, no se prevé que se peleen antes de finales de año. Tenemos otra sección, vamos a hacer el primer corte, vamos a pasar a las anécdotas del MMA, que te traigo dos anécdotas muy buenas, luego un pequeño comentario de un peleador que seguro que no te gusta su historia. Y nada, ya acabamos el programa. Vamos al siguiente bloque de Generación MMA. César, tres anécdotas del MMA. La primera va muy rápida, Lioto Machina. Es muy corta. ¿Sabías que se bebe su propio bis? Sí, tío, sí lo sabía. No me ha sorprendido con esa. Había visto un vídeo en YouTube hace mucho tiempo, tío. O sea, no recuerdo por qué, porque he metido esta tercera anécdota para completar las otras dos. En teoría será algo depurativo o algo así, ¿no? No lo sé, es que me parece que hay algunas tradiciones asiáticas o algo así. Es que no sé muy bien. Me has pillado de imprevisto y sí que lo sabía, pero no sé muy bien por qué. Me parece que por algunas tradiciones de medicina asiática o algo así dicen como que es bueno. Y entonces hace mucho tiempo vi un vídeo en YouTube que salía y salía haciéndolo. Te lo juro que lo vi hace mucho, hace mucho. Pues ahí estamos. Primera anécdota, Lioto Machina se ve su propio bis. Empezamos fuerte, empezamos fuerte hoy. Segunda anécdota. Corta, porque la otra es muy larga. Bas Rutten, el guapo, le llamaban. Un peleador que en los inicios de las MMA, no en la primera etapa, en la segunda quizás, se hizo muy famoso. Y tenía mucho carisma. O sea, es un tío que cuando se inventó YouTube ya hacía vídeos para YouTube. Sí, sí, es un tío gracioso y tiene carisma, habla bien y con mucha gracia. Es el César Alonso americano. Sí, buena definición, muy bien. Y punto. Bueno, pues parece ser que hay un compañero suyo, quizás un compañero entre... Este que está en el gimnasio, que nunca va a pelear, pero que entrena bastante, que no es muy bueno, pero pues es un poco mi rol en el gimnasio. Yo voy mucho a entrenar, pero raro es que me veas preparándome para una pelea. Pero bueno, pero estás por ahí, ¿no? Estoy por ahí, suelo ir todos los días, de lunes a viernes, tal. Bueno, el caso es que se hizo muy amigo Bas Rutten y tenía muchas anécdotas y él, con el permiso de Bas, pues ha empezado a comentarlas. Y una de ellas es que este tío, no le pongo nombre ahora mismo, pero este protagonista de la historia, que es el amigo de Bas, se había peleado con alguien la semana anterior y de pronto fue a un evento Bas Rutten y él y tenían como ciertas cosas de merchandising que iban a vender. Entonces estaban como, joder, Bas Rutten... En esa época la fama de las MMA era distinta porque literalmente no salías en televisión, las MMA y tal. Estabas como la estrella, pero podía estar él vendiendo camisetas. No era como, ¿qué hace este? Ahora no verías a Conor vendiendo sus camisetas en un stand. Bueno, pues entonces Bas Rutten se va en un momento a hablar con los peleadores de dentro, a saludar antes de que empiece el evento o a mitad del evento y se encuentra este tío, mientras estaba vendiendo las camisetas, con los tipos con los que se había peleado una semana anterior. Se encuentra el protagonista, ya te digo que tiene opciones de pelea, pero que no es un peleador profesional y dice, ostras, la semana pasada eran 10 y nosotros éramos 3 y no nos metimos en la pelea por eso y tuvimos que salir corriendo. Ahora ellos son 3 y yo voy con Bas Rutten, que es un monstruo gigante. Entonces, cuando se dan cuenta los otros de que está el tío solo en el merchandising, hacen una llamada y vuelven a ser los 10 que eran antes, pero dice el chico, bueno, pero voy con Bas Rutten, que va a noquear al primero, y tal, qué movida. Pero empieza a ver, perdón porque le estoy contando un poco espeso, ya he aclarado bien mis ideas. Empieza a ver que esto se va a ir de madre, que aunque tenga Bas Rutten, se van a pegar con 10, Bas se puede defender, pero a él le van a caer hostias y se lo comenta a Bas cuando viene, oye, mira tío, tuve un problema con estos, ¿qué hacemos? Y dice Bas, no te preocupes, voy a hablar con los de seguridad. Entonces dice, ya me he salvado, se va a pasar a hablar con los de seguridad, pilla a hablar con un tío de 2 metros, pilla a hablar con otro de 2 metros y dice, guau, les vamos a dar la del atún. Y cuando llega Bas, y este es el giro de la historia, les dice, no te preocupes, he hablado con los de seguridad, le he dicho que nos vamos a pegar y que no se metan. El tío se quedó como diciendo, ¿cómo? O sea, te vas a hablar con los de seguridad que pensaba que le he visto, y ahora dice que no, que les has hablado para ganarle. No es a cero. Cogen, se plantan ahí a la pelea, dice el otro, bueno, pues a ver el poder de Bas. Cuando se dan cuenta los otros 10 que es Bas Ruten el que se va a pegar con ellos, se fueron del evento. Salieron corriendo. Claro, imagínate que te vas a pelear contra alguien y va al lado de ese alguien, César Alonso, huyes. Sí, y si son 10 también, ¿no? A ver, que una pelea con 10 personas, aunque sea Bas Ruten, son 10 personas, ¿eh? Huyeron, ¿eh? Huyeron. Según la anécdota, lo mismo le dieron una paliza ahí al cuenta que huyeron. Bueno, no se sabe, no se sabe. Puede ser, oye, si vieron qué tal y dijeron, bueno, no, no vamos a meter en líos, tal, pero 10 personas son 10 personas, ¿eh? Sí, son 10 personas y aficionados a las artes marciales, vistas, si estaban en ese evento. Es que solo con que te entretenga uno y otro te den un puñetazo por detrás. Pero fíjate Bas Ruten, que dice que en vez llamados de seguridad para que le ayuden, los llama para que no se metan en la pelea. No, se ve que tenía ganas, como estaba ahí vendiendo camisetas y dijo, esto no es lo mío, esto no, yo no me veo aquí con esto. Última anécdota, César, he cedido antes por una pedida de likes masiva para el programa, o sea, si podéis, ya sabéis, contribuir compartiendo esto, dándole a like y comentando, no lo digo más. Por hoy, no lo dice más hoy. No lo digo más hoy y siempre cuando lo digo me arrepiento de no haberlo dicho tres veces antes, ¿sabes? El London Shoot Fighters ¿lo conoces? Sí, sí, claro. Gimnasio, que conocemos todos gracias a Miggy y tal, yo siempre he pensado que era un gimnasio, otra vez iba a decir para censura a YouTube. Que no pasa nada, que en YouTube puedes decir lo que quieras. pero hay días que digo, tío, decir que un gimnasio está de puta madre diciendo que puede ser un gimnasio muy bueno, tío. no pasa nada, está de puta madre. Pues hazlo autocensurando ese macho. no, no, a ver. Un gimnasio cojonudo, muy buen ambiente, chavales muy jóvenes, y yo había oído una historia de un atraco de un pelador inglés y de pronto miro que es un atraco en pelador inglés que es un atraco de 100 millones de dólares que es un atraco conseguido y que es del London Shoot Fighter el pelador. Estamos hablando de Lee Murray apodado Lightning, que Lightning será relámpago, ¿no? Porque Volt es rayo y Thunder es trueno. Sí, es como relámpago. Pues el relámpago, madre mía, qué piensas. El relámpago robando, ¿no? O sea, al parecer era el típico tío súper conflictivo. Fíjate cómo ha sido la historia que yo la estaba leyendo. He leído hasta el momento en el que le detienen porque, spoilers, al final, está en una cárcel, ¿vale? Lo estaba leyendo y estaba, según lo leía, diciendo ¿y si me estoy metiendo en un lío contando esta anécdota en español para 2.000 personas, ¿sabes? La cuento igualmente. El tío era un ídolo local, un pieza, líder mafioso prácticamente, pero mafioso de dar palos. No de... Palos gordos, ¿no? Claro, no de exportar navíos, tal, no, de ir y decir aquí va a llegar una descarga de tal droga y voy a ir yo y se la voy a robar a estos mafiosos, cosas así. Que, por cierto, hay unas cantidades de anécdotas de ese estilo en MMA España que flipas. Pero aquí sí que no voy a comentar nada. No, hay que sacar la generación de MMA. No, desde luego. Espérate que no lo quite el vídeo, ¿sabes? Bueno, el caso... Palos, palos. Este tío daba muchos palos y en MMA pues debía llevar un 4-2 o un 5-1 o algo así. Estaba destacando en el año 2002, 2003, las MMA llegan a Londres y eventos pequeños, pero bueno, ya eventos. Pues este tío era una especie de ídolo local que mucha gente pensaba por cómo vestía, que era el típico tío superfasio, no sé qué, cuando era como este tío, mientras tú piensas que está ligando con unas modelos, no sé qué, este tío está destrozando de la cara a alguien ahora mismo, ¿sabes? Bueno, pues el tío, entre sus muchas anécdotas, tiene que, por ejemplo, bueno, peleé una vez en UFC, ¿vale? UFC, solo por las compañías que frecuentó y cómo la lió en la primera fiesta después de UFC a la que fue, dijo que este tío se tenía que ir porque era un peligro. Le olieron ya, ¿no? Algo malo veían. ¿Sabes lo que dicen de los hermanos Díaz? Que se han pegado con Javib. Los hermanos Díaz se han pegado fuera con Javib Nurmagomedov y toda la panda rusa. Los hermanos Díaz se han pegado en el hospital recuperándose de una pelea, se han pegado con su mismo rival de cuarto asalto en el hospital. Eso son dos piezas, pues este es mucho más. Ya, ya, ya. No, sí, si los Díaz hacen eso, que no les echan ni a este le echaron la primera, algo tenía que tener. Pues Lee Murray en una de estas está en la fiesta after UFC y un pavo, amigo de Tito Ortiz, coge a un tío y le hace como una especie del típico mataleón de broma. Si peleador de MMA que se toma unas copitas, pues coge a sus amigos y le hace un medio mataleón, no sé qué. Bueno, tonterías. Entonces, uno de los amigos de Lee Murray se piensa que eso es una pelea que ha empezado y le mete un puñetazo al pavo ese. Entonces, Tito Ortiz se gira y dice pelea y se va a pegar con Lee Murray y coge Lee Murray y lo noquea a Tito Ortiz cinco puñetazos seguidos en la cara, le tira al suelo y abajo le sigue rematando. Claro, Tito Ortiz, la estrella de UFC y este inglés, coge y lo noquea. Salen por patas. Pum. Siguiente conflicto grave. Está celebrando algo en un local de Londres. Acaba recibiendo tres puñaladas en el pecho. Se va al hospital con tres puñaladas al borde de la muerte diciendo a él me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Hace paro cardíaco en tres ocasiones durante el intento de recuperación. O sea, su cerebro, su corazón lo tienen que reanimar hasta en tres ocasiones y cuando se despierta a los días coge la tablilla esa que te dan típica que hemos visto en la película para escribir o para pedir algo porque estás muy débil y escribe la palabra warrior como ganador. joder, esa es muy buena, tío. En toda su flipada esa es muy buena, no me he esperado esa niña de manera. Después de haber sobrevivido a las puñaladas y haber parado su corazón tres veces, él dice soy un puto gánster, ¿vale? Que no me pare ni Dios. Aquí estoy yo con puñaladas, con peleas y no me han podido conmigo. Exacto. Y la historia por la que se ha hecho famosa es porque, perdón por la falta de detalle, si algún día hablo conmigo y sí y se sabe la historia la contaremos bien. La movida es que, te digo, atracó un banco, atracó 100 millones de dólares, no sé cuándo es la traducción en libras porque lo atracaría en libras pero esa es la cantidad y lo hizo rollo película. Se presentaron dos, todo esto son en teoría suposiciones pero él está en una cárcel por este delito. Algo haría, algo de verdad. Si me está viendo Lee Murray, por favor, no me estoy metiendo con él y no digo que sea culpable, ¿vale? Pero algo, algo, algo pasaría. Se presentan dos tíos vestidos de policía en casa de un tal Dixon que parece ser que es el hombre que le da la clave para robar este banco. Coge y dice, hola, somos la policía, por favor, puedes salir, ha habido tal cosa, acompáñenos. Secuestran al tío. Pum, le mete en una furgoneta. Secuestran a su esposa y a sus hijos también. Sabes que esto es de película, ¿eh? secuestran. Y entonces dicen, mira, hemos cogido a tu mujer y a tus hijos, ahora te vamos a llevar al banco y nos vas a abrir todo. O sea, porque si no, nos cargamos a tus hijos. Entonces van con él al banco, tenían con pincha uno dentro que había estado haciendo fotos de todos los planos y obligan a que el tal Dixon este diga, oye, tienen a mi mujer y a mis hijos, abrirles todas las puertas. Roban todo en billetes de un dólar, o sea, le da igual, cogen todo el dinero que pueden, lo meten en un camión, se dan a la fuga, y a los 30 minutos consigue escaparse de como sea el Dixon y llama a la policía. Es decir, tienen 30 minutos para escapar, que normalmente, pues por las películas, que es lo que yo veo, tienes... No eres experto, ¿no, traco? No, no sabes lo que se tarda. Tienes dos minutos y medio para hacerle la traco. Claro, yo me imaginaba eso, que tú, que las alarmas, en cuanto una persona no toca un botón de su vida cada dos minutos, saltan solas o alguna movida de eso. Bueno, pues desaparecen. Pillan a ciertas personas que intenten salir del país, claro, Inglaterra, para evitar que salgas del país, es muy bueno, porque tienes que salir por avión sí o sí, por barco, estará controlado también. Y por carretera estoy seguro de que por el canal ese subterráneo que une con Francia te piden el... este al pasar, seguro. O sea, muy complicado salir. Lee Murray se las arregló para llegar a Marruecos, sus padres son marroquís, y estuvo viviendo la vida padre en Marruecos durante unos años, hasta que un día está comprando unas cosas en un súper... Claro, Lee Murray se metería 20 millones en ese atraco, o 15. Se compró una casa gigante, todo... snifando cocaína según dicen todos los putos días, viviendo la vida, tal, bueno, pues un día están comprando con unos amigos en un centro comercial, se le presentan 50 policías en una redada, intentan dar guerra, son, como dices tú, son 50, ni barro y te pude con 50. No se fueron, ¿no? No se fueron, y básicamente le han mandado a una cárcel de Marruecos. Pero el periodista que cuenta toda esta historia y que se fue dos semanas a Londres a recalar todos los datos posibles de todas las conversaciones, dice que sí, está en una cárcel marroquí, pero... Tiene dinero. Tiene dinero, tiene un teléfono móvil, se dedica a leer historias y pelis de mafia, él sigue controlando cosas desde dentro, o sea, es un auténtico gángster y de pronto, claro, en una de estas conversaciones que le estaba siendo súper difícil sacar confidencias, le está dando mucho miedo a hacer eso porque se está dando cuenta que se estaba metiendo en un lío y de pronto uno de los confidentes dice, ah, no, si yo tengo el teléfono de Lee, ¿le puedo llamar ahora mismo? Sí, ¿podría hablar con él? Voy a llamar, llama, y dice, el señor Lee acepta que estés hablando conmigo y tal, pero te da una sola pregunta. y no he contado muy bien la historia porque el giro lo tendría que haber planteado mejor, pero claro, él, después de todas las cosas que sabe, dice, ¿qué le pregunto yo con una pregunta? Además tengo 15 segundos para pensármela, no me voy a quedarme callado. Y como era un puto gángster y se pasaba todo el día viendo películas de gángster, le pregunto cuál era su película favorita. O sea, es, de todas las preguntas que le puedes hacer sobre cómo organizaste esto, él dijo, ¿qué épico sería que tuvieses una respuesta brutal? Nah, tres pelis de gángster. La primera, la que me gusta, Scarface. Scarface, el padrino y el casino. Una peli que se llama Gotti, otra, el, no sé qué, Job, el, el, no, no, The Bank Job, o algo así, el trabajo en el banco, o algo así. Es un tío Lee Murray que se va a quedar, o sea, con la historia de que es un gángster, de que es lo que le gusta, estará feliz en la cárcel siendo el tío más malo de Inglaterra. Y esa es su vida, tío. Pues tío, hay gente pues que nace así, que le mola esa vida, que, que se identifica con eso y, y ya está. Y, ¿qué le vas a hacer? No va a cambiar, no creo que vaya a cambiar ahora, pues no. Y nosotros aquí, despertándonos pronto para grabar un programa de generación en el... Y a lo mejor él está en la cárcel diciendo, diciendo a sus colegas de la mafia, tío, y hay gente que graba programas para YouTube, pero qué raros son, ¿no? O sea, que no tienen pistola ni atracan a nada, tío, ¿qué le pasa? ¿sabes? Pues así es la vida, señores. Así es la vida, señores. Si todo va bien, Joel Álvarez está la semana que viene aquí. Dadnos un like. Hasta luego. Chao. ¬ la ciudad de la calle. Gracias por ver el video.